Clasificadas en más de 300 categorías, el sitio web Páginas Amarillas de la empresa de telecomunicaciones de Cuba Etexa brinda la oportunidad de promocionar productos y servicios. Desde la División Territorial de Santiago, sus logros son una realidad. El sitio web de Páginas Amarillas tiene la peculiaridad de que le da a los clientes, o sea, a los clientes anunciantes, la posibilidad de tener revisión estadística de todo lo que ellos plasman ahí. El tipo de espacio que ellos escojan, todos los meses ellos pueden obtener estadísticamente datos de quienes buscan esa información, de cuántos clientes cliquean en la publicidad que ellos han puesto, y entonces eso les da al anunciante un poco de seguridad. Jam Tecnológica es una de las micros, pequeñas y medianas empresas de Santiago de Cuba que gracias a la disponibilidad de navegación de Páginas Amarillas, amplían sus servicios en la fabricación, reparación, instalación y mantenimiento de equipos electrónicos e informáticos por toda la nación. Gracias a las Páginas Amarillas, que se contrató más o menos a mediados del 2022, la empresa realmente tuvo un alza en la contratación y en la visualización como mi primer. A partir de ahí, nosotros cerramos el 2022 con alrededor, entre servicios y compra-venta, en un total de 120 contratos más o menos, y el tres cuartos de ese número de contratos fue a partir de la contratación en las Páginas Amarillas. Bajo el eslogan Modernizando el Futuro, desde la Mipime Jam Tecnológica, aseguran el uso de Páginas Amarillas como vía de expandir su misión y objetivo. A partir de la incepción de nuestra empresa en las Páginas Amarillas de Texas, que por supuesto ha favorecido la multiplicación del mensaje, que llegue a muchos más clientes la misión de nuestra empresa, y que eso se ha traducido por supuesto también en la concreción de nuevos contratos y nuevas alianzas de trabajo, no solamente con clientes, sino también con otros actores del territorio que nos apoyan y hemos intercambiado desde el punto de vista técnico y tecnológico, y por supuesto ha favorecido en un mejor cumplimiento de la misión nuestra. El sitio web Páginas Amarillas constituye el incremento de las ventas y la obtención de nuevos clientes, de emprendedores y de quienes necesiten hacer más visible su proyecto. Raimila Trujillo y Yadira González Otero, Canal Cubano de Noticias.